Lanzados, para mí es un gusto entrevistar a los chicos de Locos por Juana. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar acá en Los Ángeles. ¿Quién no la alegría de estar en Los Ángeles? Oigan, chicos, ¿desde el 2000, más o menos, están trabajando ustedes como agrupación? La banda se formó en sí como en el 2003, después como de la preparatoria, y desde eso estamos trabajando. Muy felices de hacer lo que hacemos y de, como se dice, de vivir los sueños que cada uno tiene. No se digan ustedes, ¿ha sido difícil llevarla al siguiente nivel? Claro, hay un dicho muy conocido que se dice que la sinceridad no llena estadio. Yo creo que lo de nosotros siempre ha sido una constancia de hacer un mensaje positivo y de mostrar otro tipo de música latina. No solamente que la gente sepa que hay reggaetón o que hay otras cosas, sino que la música latina abarca muchas cosas. Sí, para música reggaetón. Me encanta. Y también estamos celebrando el Día del Padre. Háblenme un poquito. Bueno, aquí él no es papá. Dice que está practicando y haciendo la tarea, pero aparentemente no le sale muy bien, ¿verdad? Porque sigue haciendo porque él no es papá. Necesito más práctica. Sí, sí, sí. Necesito seguir practicando. Sí, necesito seguir practicando un poco mejor. Pero, ¿cómo ha sido para ustedes, por ejemplo, el ser papá? Es una experiencia muy linda, sí. Es un regalo de Dios, de la vida. Yo creo que experimentar ser padre es un regalo de la vida. Entonces, me imagino que para todos los papás es bonito ser papá, pero alguna dificultad o algo que... ¿Por qué no venimos con un manual los hijos? Entonces... Los primeros tres meses de cualquier bebé no vas a dormir. Pero los hijos siempre quieren jugar. ¿No te pasa que estás cansadísimo de las giras? Lo más difícil es viajar, irse de la casa. La mía grande me dice... Le digo, ¿voy a trabajar? Y me dice, ¿otra vez? Como es el día del padre, mañana nos vamos a poner a ustedes a recordar aquellos tiempos de cuando cambiaban los pañales. La competencia va a ser... El que lo haga más rápido es el que va a ganar. Pero tienen que hacer bien. ¿Están listos? ¡Vámonos! Lanzados, ya estamos aquí en la guardería. Las reglas son sencillas. Tienen que limpiar, obviamente, con un white piece a la bebé. Ponerle la pomadita en caso de que esté rosada, su talco, sus diapers. Y, por supuesto, también lo tienes que vestir, ¿ok? ¿Sí? ¿Entonces estás listo, Mark? Sí. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Primero, el sombrero. Esto yo lo hago todos los días. ¡Ah! Y le gusta. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Y las botas, así, unas botas, así como de, no sé, de... ...así, así. Cuando estás listo, Dizu, stop. ¿Estás listo? Stop. Ya, listo. Stop. ¿Te permiso allá? ¿Cómo? Mamá. 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 Ya, listo. Ok. Muy bien, chicos. Vénganse para acá. Vamos a ver quién ganó. Por lo que vemos, you know, it was good, más o menos. Pero definitivamente tú, mi Javi, fue el que hiciste súper bien. Así es que ahí está tu premio. ¡Tu bebé! ¡Bien! Y feliz día del padre para todos los que nos están viendo, para ustedes también. Locos, por favor, Ana, gracias por estar con nosotros. ¡Bye!